Hola a todos, bienvenido a PC Rodentés de Skull. En la sesión de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el game design que empezamos en la sesión anterior de nuestro juego Smash Corona. Para todos aquellos que es la primera vez que entráis o para más o menos hacernos una idea de lo que estamos haciendo y de qué vaya este vídeo, estamos creando un videojuego con Real y con Blender y ahora mismo estamos justo en la etapa de game design. El juego se llama Smash Corona y bueno en el game design que hicimos el otro día estuvimos hablando de sobre todo la estructura básica de la primera parte del game design. Os recuerdo que en la cajita de información tenéis el enlace con una guía para que podáis hacer lo mismo que estoy haciendo yo, pero viene creo que es con un juego de Tower Defense o algo así. Entonces, si queréis ir haciéndolo en paralelo a lo que lo estoy haciendo yo, genial. Recordad que todo esto lo estamos haciendo, todos los vídeos y demás lo estamos haciendo para que os sigáis quedando en casa. Todavía queda un poquito de tiempo, así que intentad tener un poquito de cabeza y no hacer las cosas a lo locos. Pues dicho esto, vamos a recordar que es lo que hicimos en el game design anterior y que es lo que vamos a continuar con nuestro game design, sobre todo de la fase 1. En principio lo que tenemos aquí es el Smart Corona, qué es nuestro juego, nombre, cuándo empezó, la revisión y quién lo está realizando. Bueno, lo primero una pequeña introducción del juego, qué tipo de juego será, jugabilidad y demás elementos. Tanto de la fase 1, fase 2 y fase 3. En nuestro caso, como ya recordamos, el juego se divide en tres fases muy distintas, porque cada una de las fases es un tipo de juego, y entonces nos íbamos a centrar en la fase 1, que es la de tercera persona, para desarrollarla cien por cien, y después ya cuando tengamos ese, desarrollaremos la fase 2 y luego la fase 3. Por eso está aquí en blanco. El apartado visual le íbamos a hacer que nuestro juego fuese lo más parecido, o tuviese una inspiración, a el acabado visual que tiene la cinemática del juego de Clash Royale, de Super Zero. Ya sabéis que nos gusta mucho, y es bastante sencillo, entre comillas, a nivel de texturizado y de iluminación, la forma es muy suavizada, muy estilizada, y nos encanta. Vale, ¿el alcance? Nada, es todo el tema de dificultad, y que poco a poco vaya evolucionando, que no sea muy difícil, que no haya que darle muchas vueltas al juego, como para poder trabajar, divertirse, y acabar a lo mejor una fase, o simplemente pues, que sea echar cinco minutitos al juego, que no tengas que echar dos horas para poder hacer un avance en condiciones del juego. Vale, os recuerdo antes de seguir, porque esto ya es lo que vamos a ver hoy, que yo estoy haciendo de este vídeo para ayudaros a crear vuestro game design, no soy un experto en game design, ya lo he dicho, esto es una orientación, y lo mismo que a mí me está ayudando para aprender ciertas cosas, quiero ayudaros a vosotros para que también podáis hacerlo. Ya si os gusta más, si os enganchéis con el tema del game design, especializado en eso, porque hay salidas profesionales para eso. Yo, al final, pues, quiero mostraros todo el proceso. Entonces, vamos a centrarnos ahora en la etapa que nos toca, que sería la de mecánica del juego. En esta parte veremos más en profundidad las diferentes mecánicas del juego de las diferentes fases, distintas fases. Hablaremos individualmente de cada personaje enemigo y los objetivos de las fases. En la parte de la jugabilidad, como ya he dicho, tenemos tres, vosotros lo mejor, simplemente como vuestro juego va a ser todo, puede ser lineal o sea el mismo tipo de juego, esto no tendréis que hacerlo individualmente por fases ni por niveles. Yo sí que tengo que hacerlo para poder explicar bien cada una de las fases en qué consiste. Entonces, la jugabilidad en la fase 1 va a consistir de la siguiente manera. En esta fase, como hemos comentado, usaremos a Mariano y a Jose, que son nuestros protagonistas, para recolectar recursos por todo nuestro escenario. La fase transcurrirá en lo alto de la azotea y techo de los edificios, puesto que el suelo está lleno de enemigos. También encontraremos enemigos en la parte alta y tendremos que bajar a la zona de la calle donde hay enemigos, pero antes tendremos que bloquearlos, es decir, que no puedan pasar, que no puedan patrullar para poder llegar a diferentes ofertas. ¿Por qué hemos decidido ir a la terraza? Bueno, nos parece interesante que la fase final sí puede estar en el suelo, porque puede enfrentar a todos los enemigos y en esta tendremos que intentar evitarlo lo máximo posible. En estas azoteas nos encontramos con obstáculos, trampillas y pasarelas que tendremos que activar o evitar. Para ello, tendremos que separar a nuestros personajes, puesto que solo uno de ellos podrá realizar esas acciones para poder proseguir. Aquí hay una pequeña captura, pero si me salgo, esto es un pequeño blocking de un ejemplo de terrazas, que no es que vaya a ser el escenario 100% así, pero es un blocking para orientarme cosas que podrían ser interesantes. La idea a lo mejor sería que los personajes estén por aquí y puedan ir andando, por ejemplo, aquí tienes como parar la escalera para subir y coger los objetos que estén ahí arriba, salen por aquí de la terraza y tengan que pasar a la siguiente, tienen estas cuerdas y a lo mejor pueden pasar por aquí por las cuerdas, pueden ir subiendo, aquí dentro puede haber algún elemento o algo así, y luego caen, pueden subir por aquí de arriba, pasar a la otra terraza, aquí se activa un botón y tienes para un ascensor y ese ascensor bajaría y aquí tendríamos por ejemplo algún elemento, luego tendríamos que a lo mejor volver, pasamos por esta pasarela que hay un obstáculo aquí entre medias que ya veremos cómo se podría superar, tendríamos otra terraza, pasamos por aquí, bueno, algo de este rollo, tenemos diferentes objetos, simplemente quería orientarnos más o menos para poder, para que pudiese funcionar. Ejemplos de acciones, activación de botones para, me estoy repitiendo aquí, activación de botones para activar, para que te funcionan tensores, colocar objetos en superficies para mover pasarelas, es decir, por ejemplo hay una botonera pero que tienes que estar encima de ella para que se pueda activar en el momento que te quites, pues la pasarela vuelve a su posición de origen, por eso el Mariano tiene que estar a lo mejor pisando y el José puede pasar por esa pasarela o cosas así. Empujar objetos para bloquear espacios donde haya enemigos, ese tipo de cosas. Luego los niveles, solo tendremos un nivel lo suficientemente complejo como para que no sea demasiado fácil ni corto y podamos disfrutar del nivel. Es decir, no voy a hacer que haya carga de uno o de otro y tal, sino que va a ser lineal, vamos a poder ir de uno a otro pero va a ser bastante grande como para poder disfrutarlo. Varios caminos, esto es algo que conforme estaba desarrollándolo se me ha ido ocurriendo y creo que puede ser bastante interesante. Vamos a intentar que el nivel tenga diferentes caminos haciendo que el jugador pueda jugarlo varias veces con resultados diferentes. Estos caminos son definitivos, es decir, una vez que tomemos una decisión ya no habrá vuelta atrás. Es decir, si yo por ejemplo tengo la opción de coger el ascensor o de coger una rampa. Si cojo la rampa, esa rampa por ejemplo al pasar se cae y ya no puedo volver atrás. O si cojo el ascensor, pues el ascensor se queda sin energía y ya me quedo en la altura a la que esté y no puedo volver atrás. Entonces cada uno tenga unos enemigos, tenga unos objetos y depende de por donde me vaya, no sé si incluso puede afectar hasta la historia. Ya se va complicando la cosa, pero a lo mejor en uno al irte por un lado coges un arma o las piezas para hacer un arma y si coges por el otro pues se cambia. Hay que darle una vuelta, esto es la primera revisión nada más. Intensidad, la dificultad de la fase será exponencial al avance del mismo. Al principio será fácil, vamos a crear un pequeño tutorial, un pequeño... Al principio será por lo típico. Flecha hacia adelante, te mueves hacia los lados, pulsa la barra espacedora para saltar. Típico tutorial de inicio que tienes que hacer sí o sí para que entiendas cómo funciona. Y ya dependiendo que conforme vaya avanzando irá aumentando la dificultad y la complejidad de las acciones a realizar. Lo que son las habilidades, cada jugador tiene una habilidad para poder avanzar el juego, pero para poder darle más caminos y opciones al jugador podría ser interesante que sea el mismo jugador, la persona que juega, no los Mariano y Jose, el que decida quien tiene cada habilidad. Esto hay que darle mucha vuelta. A lo mejor cada personaje, tanto Mariano como Jose, tienen una habilidad de fija, pero no sé, ahí depende del camino en el que cojas o llegando a un punto en el que, no sé, ahí te encuentras, por decir, que no es que sea así, pero te encuentras, por ejemplo, una mascarilla. Que lo que te hace es que te da más vida. Y tú puedes decidir, vale, pues se la doy a Mariano, que es el que se puede enfrentar con más enemigos o está en un sitio donde puede tener más contacto y así es mejor que tenga vida. O se la doy a Chiquitín, que tiene menos vida a él, se la doy a Jose, que tiene menos vida y a lo mejor él le va a venir mejor. Por ejemplo, ese tipo de toma de decisiones. Hay que evolucionarlo y conforme vayamos jugando, quizá veamos que es una opción viable o es una opción que podemos descartarla y hacemos más dinero. Vida y muerte. Algo, esto siempre lo he tenido en mente y lo quería dejar claro. No queremos que el jugador pueda morir, ya que el objetivo del juego es transmitir que el virus no nos paga. Ya está, así de claro. Nunca vamos a morir. Entonces, por este motivo, Mariano y Jose no morirán, sino que cuando se queden sin vida, pueden recibir ayudas de los vecinos para mandar elementos que le van a curarse o algún tipo de cosa así que sea como... No, el virus no me va a ganar. Siempre voy a... Tengo que seguir intentándolo y puedo, de alguna manera... Hay una manera que no quiero decirla todavía. La estuvimos hablando con Rocío y nos parecía súper gracioso. Pero hay cositas que tenemos ahí en mente. Y si puedo hacerlo, creo que puede quedar bastante, bastante hecho. Entonces, nuestro personaje en sí no muere. Sí que a lo mejor podría ser que, ya que tienen vida, cuando lleguen al nivel en el que ya están como para morirse, que tengas que realizar algún tipo de combo de botones o alguna cosa de estas para poder revivir o conseguir más vida. Ya veremos después. Flujo de juego. En esta parte se contará el desarrollo completo de una fase. Bueno, básicamente, explicáis cómo va la fase, cómo empieza, qué es lo que tiene, si puede ser Clash Royale. Pues mira, cada uno empieza con 6 de energía, va subiendo, el tiempo son 3 minutos, va bajando el tiempo, cuando llega un minuto se dobla el elixir que va saliendo, cada uno tiene... Has contado toda la fase. En nuestro caso no hace falta contarlo porque ya hemos hablado de lineal, para adelante, teniendo que realizar acciones con nuestro personaje y demás. Sí que luego podemos, lo que es el tema del flujo de fuego, cuando ya lo tengamos, lo que es el level design, todo el nivel desarrollado, bien, 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 sí que lo podemos explicar más detalladamente. Pero en principio no hace falta. Entonces ya teníamos la fase 1. Fase 2, lo hablaremos después, y la fase 3 igual. Vale. Pasamos ya a lo que son las fichas de los personajes. Y en este caso vamos a hablar primero de los protagonistas. Tenemos a Mariano, que aquí tenemos el cartel que probáramos rápidamente el otro día. Y bueno, Mariano es un joven murciano de 19 años, estudiante de grado propio y modelado de animación 3D de la Universidad de Murcia. Es un apasionado del modelado 3D, los shooters y las películas de Silvestre Estadón. Y es del gimnasio. Es una combinación perfecta. Tiene una vida inicial de 200 puntos, un salto de 50 centímetros, una fuerza de 200 kilos. Su fuerza la tiene en los brazos, puesto que en el gimnasio nunca le gusta hacer piernas. Ya lo vemos con la constitución que tiene. Y tiene una velocidad de 10 puntos. ¿Sus habilidades? Pues esto se puede ir desarrollando y metiendo más cosas, pero principalmente se me ocurre el lanzamiento de objetos, que puede lanzar a Jose para que llegue a determinados objetos o a determinados puntos. Tiene gran puntería, porque le gusta mucho el shooter y está ahí enganchado. Tiene un gran nivel de resistencia con su fuerza. Y luego le podemos ir incorporando más cosas. Pasamos a Jose. Jose, por ejemplo, también es murciano. Tiene 18 años y estudia el grado propio modelado de animación. Son compañeros de piso y compañeros de estudio. Pero en su vocación es más la programación. Es experto también en escapismo. Tras tantos años de experiencia en evitar abusones y es un gran estrategia. El seguidor de la saga de comando y Splinter Cell. No voy a decir, si no lo conocéis, buscadlo. Si no lo conocéis es que tenéis que disfrutarlo, tenéis que verlo de primera mano. Son dos sagas de juegos bastante antiguos, pero de estrategia y de sigilo, súper súper chulo. Entonces, teniendo en esa base de descripción algo suyo, su personalidad, tiene una vida inicial de 100 puntos. Mariano, por ejemplo, tiene 200. Es bastante más fuerte, tiene más vida. Mariano salta 50 y José salta 1 metro 20. Tiene fuerza de 50 kilos. Prefiere entrenar en su cerebro a su cuerpo. Y la velocidad de 20 puntos. El doble de rápido que Mariano. Entonces, cada uno con esas habilidades tiene gran velocidad. Tiene un salto más potente que le ayuda a llegar fácilmente a lugares donde su amigo Mariano no lo puede. Y tiene un gran nivel de estrategia. Es el que coordinaría por donde debería de ir y cómo hacer la toma de decisiones de los caminos que vamos a tomar en el juego. Esta es una base. Luego se van a desarrollar muchísimo más. Hay que pensar muchas cosas más. Pero esta es la primera base para nosotros. Luego tenemos los enemigos. Ya digo que los nombres son provisionales. Simplemente por la forma que tienen y ya está. Luego ya le pondremos nombre y lo desarrollamos más. Tenemos un primer enemigo que es el murciélago. Lo tenemos aquí. Es el enemigo más débil. Pero por ello no es el más sencillo de evitar y matar. Ya que es bastante rápido. Su visión es limitada. Pero tiene muy desarrollado el sentido del oído. Por lo que hay que tener cuidado con el ruido cuando estamos cerca. Esto es algo que no iba a meter en principio. Pero bueno. Me hizo un poquito gracia el tema de poner el murciélago y tal. Que no tengan mucha visión. Pero sí que en la programación le hacemos que con el ruido. Conforme vayan andando en determinadas zonas en las que estén los enemigos. El programa para que pueda generarse algún ruido. Y pueda tirar alguna cosa. Se activa. Tener cuidado con eso. Y es algo simpático creo. Puede funcionar. Subida inicial son de 10 puntos. Es muy poquito. Pero tiene la ventaja de que vuela. Y que es muy rápido. Con 30 puntos. Mariano tenía 10. Este es 3 veces más rápido. Y encima. Bueno. Seguro que no irá solo. De vez en cuando habrá algún grupillo. Y hacen 20 puntos de daño. Contando con que José tiene 100 puntos. Bueno. Hay que tener cuidado. Luego tenemos los esqueletos. Este enemigo tiene poca vida. Pero son muy peligrosos. Puesto que siempre van en grupo. Con una manada. Tienen una gran visión. De 360 grados. Al estar en grupo. Entonces. Su visión. Es. Cada uno de estos. En realidad. Es como si fuese. Uno. Como si fuese. Una unidad. Nada más. Hacen. Ven alrededor. Los 360 grados. Punto inicial. Tiene 5 puntos de vida. Por esqueleto. Y su velocidad. Son 20 puntos. Que también son bastante rápido. Y hacen 30 puntos de daño. Y luego está. La mole. Que sería. El personaje más grande. Y. El enemigo más poderoso. Y líder de todos los anteriores. Normalmente. Van solos. Y. Suele haber uno. Por cada grupo. De esqueletos. O de murciélagos. Como. El líder. De esa patrulla. Y. Luego ya veremos. Que tendremos también. Más enemigos. En la siguiente. Para que no sean solamente. Estos tres. Y que lo veamos. Desde la primera fase. En la tercera fase. Nos encontramos. Con nuevos enemigos. Posiblemente. Algunos más sencillos. Y otros. Bastante más complicados. Por su gran tamaño. No son muy rápidos. Pero si. Muy fuerte. Por lo que. Si te encuentras con ellos. No se. No te enfrentes directamente. Ya que con un golpe. Puedes matar. Su vida inicial. Son de 100 puntos. Que es la misma que tiene. Jose. Que para ser un enemigo. Está bastante bien. Eh. La velocidad. Son. De cinco puntos. Muy lentito. Bastante lento. Pero de daño. Hace 100. Por lo tanto. Si. Lo pilla a Jose. Le da un. Cocorrón. Y lo deja listo. Vale. Los controles. Ya hemos pasado con los personajes. Luego se pueden desarrollar más cosas. Y. Pues. Por ejemplo. Aquí. Ahora mismo. En la primera fase. Como no nos enfrentamos a los enemigos. No le podemos hacer daño. Pues no está desarrollado tanto. El daño. Ni mucho menos. En la fase 3. Si lo tenemos. Y luego. Tenemos el tema de los controles. Eh. Los controles son clásicos. Vale. Se usará el teclado. Aunque intentaremos también hacerlo combinable con el mando. No sé hasta qué punto llegaré. Pero si puedo. Lo haré. En principio. Solo lo vamos a hacer con el teclado. Eh. Los movimientos son las teclas clásicas. W. A. S. Y D. Para moverte. Saltar la barra espaciadora. Correr el shift. Agacharse con el control. Eh. La. Acción. Eh. De coger objeto. O activar algún elemento. Lo que sea. Eh. La haremos con el enter. Eh. Orientación con la vista con el ratón. Y cambiar entre un jugador y otro. Con las teclas de 1 y 2. El objetivo. En la fase 1. Pues en esta fase. El objetivo es conseguir los recursos necesarios para crear la vacuna. Mariano tendrá que buscar los objetivos para. Los objetos para poder hacer las armas. Que tendremos. Dentro. Que tendrán dentro la vacuna. Es decir. En el caso de Mariano. Si no. Si recordáis. Tiene el arma grandota esa. Como la ametralladora. Pues esas son las piezas. Que tenemos que ir buscando. Para montarla. Y en el caso de Jose. El arma que llevará. Pues eh. No sé si. Eh. Poder conseguir. Algunos elementos. También. Como para él. O que. En la tercera fase. Pues directamente. Digan. Hemos creado este arma. Pero también. Hemos implementado. Eh. La vacuna. O sea. La hemos puesto. Dentro de. Este equipamiento. Que al final. No deja de ser. Eh. Unos guantes. Un equipamiento. Básico. Como si fuese. De. Latinoamericanos. O protecciones. Algo así. Algo más rudimentario. Pero. Bueno. Eh. No sé si lo meteré. O ya directamente. Saldrá. En la tercera fase. Eh. José. Tendrá que conseguir. N recursos. Una cantidad. Limitada. De recursos. Orgánicos. Para crear la vacuna. Y en la fase 2. En la fase 3. Luego lo desarrollaremos. Y el tema de los recursos. Bueno. En la fase 1. Los recursos son. Pro beta. De diferentes elementos. Y parte de un objeto. Eh. Que todos juntos. Harán el arma. Podría estar interesante. Eso se me ha ido ocurriendo también. Conforme iba escribiendo. Que. Eh. Mariano y José. Tenga una especie de. Instrucciones. Tipo Ikea. Del arma. Y que cuando. Conforme lo vayamos a trabajar. Eh. Consiguiendo. Lo que hacemos es que. Aparecen tachadas. En el mapa. Y. Luego eso. Nos va a servir. Como. Las instrucciones. De paso a paso. Para hacer. Eh. La fase 2. Como tener unas instrucciones. De como hacer el puzzle. O algo así. Que al final. Son tan complejas. A veces. Lo de Ikea. Que cuesta. Que cuesta bastante montarlo. Entonces puede ser interesante eso. Tener una para el arma. Que a lo mejor. Luego para las. Las instrucciones. De como hacer la. Eh. La vacuna. O algo así. Esta sería ya la fase 1. Luego tendremos la fase 2. También. Los recursos. Si hay que hacer alguna cosa. Que no creo que haya que coger recursos. Y en la fase 3. Creo que tampoco. Tendremos que coger recursos. Lo único que habrá. A lo mejor. En la fase 3. Que si que habrá elementos. Para poder conseguir vídeos. Para curarse. O cosas así. Bueno pues. Eh. Ya está. Al final. Este es el desarrollo. Que. Que. Hemos hecho. Para el game design. De la fase 1. En principio. Lo que nos quedaría. Si no me equivoco. Voy a echarle un ojillo. Eh. Sería. Ah vale. Ya trabajar. En la siguiente. Que es para cerrarlo. Pues el tema de interfaz. Que ya tenemos algo en sí. Como. Eh. Ya lo tenemos configurado. Aunque hay que cambiar algunas cosillas. Pero. El tema de la interfaz. El tema de. Menú de. De inicio. Eh. El. 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 El tema de los iconos. De los recursos. La vida. Los objetivos. Y todo este tipo de cosas. Entonces. En el siguiente vídeo. Vamos a cerrar ya. El. El. El game design. De. La fase 1. Y empezaremos a. Trabajar sobre. Esa fase. 100%. Tanto. En elementos de 3D. Que. Que tengamos que hacer todavía. Como. En. En programación con. Un real. Y poco más. Espero que os haya gustado. Que sigáis el proceso. Vale. Que no solo lo veáis. Si no que. Si podéis hacerlo. Vosotros. Para vuestros propios juegos. Sería genial. Y que lo podáis postear. Dentro de. El grupo de discord. Que tenéis. En la cajita de información. Ya somos bastantes. Estoy trabajando mucho. Y si os ha gustado. Pues darle a like. Compartirlo. Y nos vemos en los directos. De. En este caso. Bueno. Mañana tenemos uno con. Oliver por la mañana. Y el. El. Domingo. Tenemos el fijo. Así que. Nos vemos. Como muy tarde. El domingo. A las 7. Y si no. En el siguiente directo. En el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.